Lo que más me preocupa, al margen de lo que pasa en Venezuela, que siempre va a ser un problema de venezolanos, es que acá en el Perú exista gente como Yantumala, exista gente como el propio Roncagliolo, que considera que está bien lo que pasa en Venezuela, porque lo acaban de avalar al señor venezolano este. Hace menos de dos semanas hemos pasado por todo un aferro de reconocimiento, de besamanos, de aplausos, a un proceso pseudo-democrático que se vive en Venezuela, que tiene todos los visos de una autocracia absolutamente maquillada, y tenemos un presidente de la República, Cañar esos tiempos, de Velasco, tenemos un señor velasquista también, que es el canciller de la República, y la verdad es que la cachetada que le ha metido el señor Maduro bien merecida se la tiene, por Ayallero y por Sobón, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde parte la cosa? De que lo acaban de avalar, pues. Si ya lo avalaron, ya le besaron la mano, en un proceso que evidentemente tiene todos los visos de ser fraudulento, este señor se cree con el poder y además ciertamente lo tiene de hacer en su país lo que mejor le parece. Además hay que recordar que antes de este aval ya el proceso era fraudulento, ya habíamos visto todos los abusos que se cometían con periodistas, que el señor Maduro salía 14 veces en la cédula, y aún así, UNASUR dio este reconocimiento, y el presidente Humala, Philip, el domingo, en la entrevista que le dio a Nicolás Lucar y a David Rivera, decía que él se guiaba por las cifras oficiales. Ni una crítica, cero críticas. La alocución que tuvo el señor Humala es una cuestión anecdótica. Lo importante es que él dijo que Chávez era una persona admirable, que lo que importa son las cifras, y entonces nosotros ya sabemos cómo va a tratar el señor Humala cuando tenga algo más de poder del que tiene, a la prensa, y estos amigos de Venezuela, PPK, Lourdes, Jorge del Castillo, saben pues que se tienen que meter a clase de box o de karate, porque dentro de muy poco tiempo les van a pegar en la cara. ¿No es cierto? O a los congresistas que piensen lo contrario, ¿no? Bueno, así es. O sea, yo, la verdad es que a mí sí me da gusto lo que le ha pasado a Ron Cagliolo. O sea, te da gusto porque es como decir, bien hecho, por sobón, como has dicho tú. Por sobón, por el hallero de Maduro, Maduro lo ha tratado como una zapatilla.